Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras. Recuerda que sé Richard. Yo estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos. Y ella del signo de Leo Corazón, ¿cómo estás? Sí, ya estoy de vuelta a lo que es en Barcelona, ¿vale? Con mucho frío, pero aquí estoy, cariño, recargado de pilas. Esto de vacaciones es un mes. De verdad, tengo que facturar, Leo. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo. ¿Vale, cariño? Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. También, Leo, voy a estar programando para hacer un regalo que es de la piedra de alumbre para que se hagan su limpieza. Para Perú no hay, ¿vale? ¿Por qué, Richard? Vas a castigarlo. ¿Qué dirán mis amigos peruanos? No, es que yo lo he conseguido en Perú. En Perú está barato. En Perú vale, ¿cuánto? Creo que vale 40 céntimos de euros. Un sol 50, cariño. Me sale más caro enviarlo a Perú. Sinceramente. Me saldrá como 15 o 20 euros enviarlo. Entonces, amigos peruanos y peruanas, me van a disculpar, pero a vosotros le abunda la lumbre. Entonces, para otra ocasión, para vosotros voy a hacer un regalo, ¿vale? Entonces, por favor, no me odien. No me odien, peruanos. Mis compatriotas. Muy bien. Y peruanas. Vamos a ver. Antes de empezar, mi querido Leo, vamos a recargarnos de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo. Adiós al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Muy bien. Una de las imágenes, mi querido Leo, que yo he visto, ¿has escuchado oír alguna vez de los agujeros negros, cariño, todo lo que está lo que es en el espacio, ¿no? Es como si hubiera lo que es un agujero negro y empieza a absorber toda tu energía, cariño. Hay una situación, hay algo que está pasando, en la cual posiblemente estás poniendo más tiempo de tu preciada vida, cariño, o simplemente hay una situación que te está absorbiendo la energía. Es importante, mi querido Leo, que tome lo que es decisiones o simplemente que te tome las cosas también con calma. Para todo va a haber solución, Leo, ¿vale? Entonces, puede ser que a lo mejor algo está pasando en la cual tú estás un poco desmoralizado, desmoralizada, o te sientes un poco triste también. Tranquilo, tranquila. Tómate las cosas con humor, leoncito. Porque si tú de repente te centras mucho solamente en el problema, al final, Leo, pues van a ganar ellos o ellas. Y no queremos eso, ¿no? Tienes que darle lo que es la contra. Carta guía, carta consejo para mi leoncito. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. O a lo mejor tú me dices, Richard, hay una persona que me quita mucho tiempo de mi preciada vida. También puede ser el caso. Entonces, toma decisiones. Me sale lo que es la carta del diablo, corazón. Es que ya era lógico que salga esta carta, ¿vale? Vale, como carta guía, carta consejo. No todo tiene que ser malo. En este caso, cariño, tienes que empezar a dedicar toda la energía o todo el tiempo para poder resolver ese problema que tú tienes, ¿vale? Entonces, si tú de repente eres de las personas que estás pendiente de los problemas de los demás o de repente estás como invirtiendo mucho tiempo en el apoyo de una persona de tu entorno, en este momento, cariño, trata de dedicar más tiempo para ti para poder resolver ese problema, cariño. Vale, no puedes salvar el mundo, leo. Tienes que empezar primero salvándote tú, me están diciendo. Porque la carta del diablo es cierto que en este caso actúa como de una forma egoísta. Si lo vemos así, entre comillas, ¿vale? Pero no tiene por qué ser egoísmo, cariño. Cuando tú estás lo que es en un avión, un ejemplo, y cae de repente lo que es la presión, se caen las mascarillas, hay un niño al costado, te recomiendan que tú primero te pongas la mascarilla y luego lo pongas al niño. Porque al final, cariño, mientras que tú le estás poniendo al niño, no lo colocas bien, te ahogas tú y la otra persona también. Entonces, leo, tienes que tomar prioridades. Vale, leo, por eso que te he puesto ese mensaje, ese consejo. Vamos a ver, ¿qué más me quiere decir signos? La carta del diablo, que es capricornio, un aries, me sale virgo, me sale leo, cierras con un libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi leoncito, cariño. Tienes que ahora sacar las garras, en plan leona, en plan león. B doble o M, la letra G, la letra P, y cierras con la letra R. Vamos a ver ahora, ¿qué me quieren decir? El tarot de la niu, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. La carta del ocho de bastos, cariño. Y tenemos lo que es la carta del dos de bastos. Estaba contento con la carta del ocho de bastos, pero al final, pues el destino es así, ¿no? ¿Sabes qué siento, Leo? Yo siento, corazón, que a lo mejor te estás confiando mucho, Leo. Te estás confiando mucho. A lo mejor te estás confiando mucho de tu entorno, te estás confiando mucho de una situación. ¿Por qué esta carta es una carta de confianza? No es una carta negativa. ¿Pero por qué se vuelve negativa en cuestión de confianza? Porque tenemos esta carta del dos de bastos. Si te das cuenta, cariño, que hay una persona que aparentemente parece buena persona, pero es una bruja. Es un brujo, cariño. Tiene lo que es una calavera en sus manos. Si te das cuenta, la cabeza es una calavera. Y como carta guía tenemos lo que es la carta del diablo, quiere decir, corazón, que te estás confiando mucho, ¿vale? Tienes que estar con los ojos bien abiertos. No va a ser que a lo mejor digas, Richard, yo confío en Pepe Lucho, Richard. Yo meto la mano al fuego por él. Me ha dicho que le preste 20 mil dólares sin ningún documento, que lo haga por amor. Y tú, pues, cariño, en plan confiada, confiado, le emprestas ese dinero y luego no te conoce. Guapa, guapo. El otro mensaje también, Richard. Yo sé que mi abogado y mi abogada están detrás del caso. Entonces, tú lo dejas a la suerte, cariño. Y el abogado y la abogada, pues, solamente mueve las fichas cuando tú lo reclamas algo. Tienes que estar detrás de las cosas. En el trabajo, en el proyecto, cariño. Richard, voy a dar lo que es un examen, Richard. Pero a mí me ha dicho la pitoniza o el tarotista o la bruja que lo voy a probar. Entonces, ¿para qué voy a estudiar? Es que de verdad. Si tuviera la chancla aquí, te tiro la chancla. Es que de verdad, Leo. Siento un cáncer. A lo mejor te le menciono sin querer. Cariño, no te confíes. Guapa, guapo. No te confíes. Tú estás en plan león durmiente, sinceramente. ¿Vale? Te van a comer las llenas. Eso es lo que tú no sabes. A ver qué más me dicen. Vamos a ver. La carta de la luna. Por Dios. Eureka. Peor no te puede ir. Richard, ¿qué pasa? Toda la lectura es mala. Por confiada. Por confiado. Yo te estoy advirtiendo ya. Te estoy guiando, cariño. Te estoy guiando. No tienes. Si tú lo tomas como una lectura mala, pues será mala. No tiene por qué ser mala. Las cartas te están diciendo. Las energías te están diciendo. Alguien va a absorber prácticamente tu energía. Tú te estás confiando con alguien. Tienes que defenderte, Leo. Cariño. Richard, yo lo amo. Me ha dicho simplemente que quiere su espacio una semana. ¿Por qué quiere su espacio, cariño? Está aburrido de ti. Está aburrido de ti. Ese hombre quiere comer, cariño. Ese huevo quiere sal. Es que de verdad. No te confíes. Me salió la carta de la luna. Leo. Es una semana de prueba. Tómate las cosas en serio. Porque si no, te va a llegar una chancla voladora hasta tu casa. Vamos a continuar. A ver. Un mensaje del arcángel Gabriel. Vamos a ver, Leo, 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 Leo. Vamos a ver, mi leoncito. ¿Qué me dice? Tú sabes que yo te quiero, Leo. Pero deja de hacer el papel de mosquita muerta. A ver. Números angelicales. Escucha. Presta atención a las cifras con las que se vaya encontrando. Son señales angelicales con un mensaje importante sobre una decisión que he de tomar. Acepta la ayuda de los demás y prepárese para acoger este cambio inminente. Te viene un cambio. Te he dicho ya, Leo. Siento, Leo, que tú has llegado a esta lectura no por las puras, como dicen en mi lindo Perú. Simplemente, cariño, has sido guiado por las energías. Todos estamos entrelazados. Nadie se aparece en tu vida por casualidad, cariño. En este caso, yo aparezco lo que es en tu vida justo en este momento para advertirte de las cosas. No te confíes. Si tú de repente quieres encontrar un mensaje más directo hacia ti y de repente estás caminando, yo que sé, en plan Heidi. Abuelita, ven a mí, abuelito, ven a mí, yo que sé, en plan inocente, cariño. Y de la casualidad que te encuentras 50 céntimos en el suelo. No se lo digas a nadie y menos Hacienda. ¿Por qué? Porque, cariño, tú te encuentras aquí en España 50 céntimos y tienes que pagar ese impuesto, cariño. Ay, por Dios, es muy malo. Ya volví a España, ya volví. Cariño, te encuentras, supongamos, 50 céntimos de moneda. Automáticamente, base numerología, interpretación de números angelicales, hay un mensaje para ti, ¿vale? Entonces, escúchalo, corazón, leo, de verdad. Es muy malo yo. Vamos a continuar. A ver, Richard. Vamos a ver qué me dice en el tarot arcano. Ya sabes, si te encuentras 50 céntimos, quédate calladita, quédate calladito, cariño. Porque si no, Hacienda te va a quitar el 50%. Dios, eh. Muy bien, ya está. Vamos a ver, ¿qué me dice? El tarot arcano. Hacienda somos todos, cariño. Gobierno de España. A ver, vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice el tarot arcano? Yo también pago mis impuestos. Así, al pie de la letra. Si no, cariño, me llevan preso. La carta del cuatro de copas. Siento, mi querido leoncito, siento un cáncer muy fuerte, ¿vale? Estás preocupado, preocupada por una situación o posiblemente estás esperando el contacto o la comunicación de alguien. ¿Ves, Leo? ¿Ves? Algo te está comiendo la cabeza y está relacionado también con los sentimientos. Vamos a ver. La carta también del dos de bastos. ¿Te preocupa mucho tu futuro, Leo? ¿O te preocupa mucho de repente qué va a pasar con él o con ella? Si esta persona es real, si esta persona no es real, si esta persona de repente te dará de comer, cariño, te preocupa mucho el futuro. Si tú me dices, Richard, llevo así 20 años, entonces, cariño, acá hay un problema en la cual tú tienes que cerrar ese ciclo ya. Pero si tú me dices, Richard, recién lo he conocido, vamos a suponer, ¿vale? Voy a tomar mi agüita. Recién lo he conocido, Richard. Llevamos dos meses, pero no sé si será el hombre ideal. Cariño, vive el momento, vive el presente, cariño. No saques conclusiones antes de tiempo. ¿Por qué te preocupa una persona que recién estás conociendo? Conócelo más, trátalo más. A lo mejor de repente eres tú quien al final se aburra, pero todavía no saques conclusiones, cariño, ¿vale? La carta también del dos de pentáculos. Muchos de vosotros, mi querido Leo, van a hacer lo que es un balance. Vas a reflexionar, vas a meditar, te veo tomando lo que es una decisión, ¿vale? Porque tenemos la carta del dos de pentáculos. Tú lo que quieres, Leo, me dice, Richard, amor y paz. Yo no quiero complicarme la vida. Mi intuición me dice que lo deje, pues entonces déjalo. A ver, y tenemos lo que es la carta del ermitaño, cariño. Siento que hay una persona, mi querido Leo, que tienes que resolver una situación del pasado. Vas a tener algún tipo de encuentro o de reunión también con personas que a lo mejor tienen lo que es un alto cargo, un abogado, un juez, o puede ser tu jefe o tu jefa, porque cerramos con la carta del ermitaño. Vamos a ver. Un mensaje de los ángeles del amor, Leo. Un mensaje de los ángeles del amor. A ver, mi leoncito. Un mensaje de los ángeles del amor. Dice, alma gemela. Sí, se trata de su alma gemela, mi querido leoncito. Muchos de vosotros, Leo, hay una persona que, cada vez que tú de repente tienes algún tipo de problema, algún tipo de lío, este personaje está a tu costado. Este personaje siempre te escucha. Hay alguien que te quiere, cariño. Entonces, a lo mejor de repente tú tienes tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, pero esta persona, cariño, es tu alma gemela. Las almas gemelas aparecen en lo que es en nuestras vidas para apoyarnos, para ayudarnos, cariño. Para darnos esa palabra de aliento. No todo tiene que ser pareja. No todo tiene que ser pareja. Hay una persona, para algunos quizás sí, es su pareja. Hay una persona que te va a apoyar. Hay una persona que te va a escuchar. Hay una persona que ya te está escuchando, mi querido leoncito, ¿vale? Entonces, cariño, vamos a ver economía, ¿qué nos dicen? Vamos a ver economía. Leo, Leo, Leo. ¿Qué me dicen economía? La carta de los enamorados, la carta de la justicia, la carta del sol, la carta de la emperatriz y la carta del mago. Vas a tener una conversación, lo que es en la parte económica, en la cual tienes que firmar algún tipo de documento. La carta del sol, cariño, lo que es en el presente, representa un nuevo inicio o un nuevo comienzo, ¿vale? La carta de la emperatriz y la carta del mago te viene lo que es el éxito, en base a la firma de un documento, de un trámite legal, etcétera, etcétera. ¿Vas a hacer algo nuevo en tu vida o tienes de repente planes a hacer proyectos en tu vida, mi querido leoncito? O simplemente, cariño, algo que esté relacionado con el dinero, con la economía, una firma, una entrevista va a ser favorable para ustedes. Vamos a ver las características, leoncito, por Dios. A ver, cariño, ¿qué me dicen las características? Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente vas a estar lidiando con personas de elemento fuego, especialmente otro Leo, pero también puede ser Sagitario o Aries. Esta persona tiene un problema, lo que es en la visión. O de repente, cariño, es una persona que poco a poco está encontrando su claridad. Tiene lo que es hijos en común o esta persona tiene de repente un hijo o una hija. Es una persona muy espiritual también. Algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje. La carta es lo de bastos. Existe una persona en la distancia de elemento fuego, cariño, te va el fuego. No eres tonto ni tonta. Esta persona, cariño, siempre te piensa, pero no te dice nada. Cabello corto, lacio, negro, castaño, ojitos un poco rasgados, piel blanca, cariño. Hay una distancia, se siente atrapado o atrapada, pero siempre te piensa. La carta es lo de copas, cariño. Este personaje te ama, ¿vale? Aunque no te lo diga, muchos de vosotros solteros y solteras o simplemente para aquellos que están buscando hombre o mujer, cariño, vas a tener un encuentro o un acercamiento con una persona. Esta persona tiene un sentimiento por ti. Lo vas a reconocer porque hay un contraste de piel. A lo mejor de repente tú eres más blanca o más blanco. La otra persona es más morena o más morena. Pero sin embargo, cariño, siento que ustedes van a hacer clic. Hay química. Me dicen, encuentro de almas gemelas o de llamas gemelas, mi querido leoncito. Espero que te ha gustado esta lectura. Elemento agua también. Cáncer, piscis, cáncer, piscis y escorpio. Bendiciones, Leo. Deja de ser confiado y confiada y vas a llegar lejos. Vale, te quiero. Hasta la vista y sé feliz.